Largas filas en los hospitales, escasez de vacunas, parques cerrados y más de 50 muertos en 2018. El brote de fiebre amarilla acercándose a áreas urbanas del estado de Sao Paulo obligó a extremar medidas para contener el pánico y la enfermedad. Y es que los números de la Secretaría de Salud Regional a simple vista asustan. El estado de Sao Paulo registró 53 casos y 16 muertes por fiebre amarilla en todo el 2017, pero en las primeras semanas del 2018, el balance casi se triplicó, llegando a 134 casos y 52 muertes. Sao Paulo encabeza esas preocupantes estadísticas este año, seguido por los estados de Minas Gerais y Río de Janeiro, en el segundo brote consecutivo en el sureste del país. Durante las últimas semanas, cientos de personas pasaron horas haciendo filas frente a los centros de vacunación en Sao Paulo y la demanda inesperada acabó con el stock, aumentando el nerviosismo en el estado más poblado del Brasil con 45 millones de habitantes. Para evitar tumultos y garantizar la inmunización en las áreas de riesgo, las autoridades adelantaron una campaña de vacunación pero restringieron su alcance a las zonas más expuestas. La escasez también llevó a las autoridades a fraccionar las vacunas, aplicando una quinta parte de la dosis por persona, con una validez, según afirman, de hasta ocho años. Este martes, las autoridades de salud exhortaron a los asistentes al Carnaval de Río de Janeiro a que se queden en las celebraciones en la ciudad y eviten visitar cascadas y bosques donde se han detectado casos de fiebre amarilla. El secretario de Salud del Estado dijo que no han habido casos recientes de la enfermedad en áreas urbanas y que el riesgo de contagio en partes turísticas de la ciudad es casi cero. Brasil está vacunando a más de 20 millones de personas contra la fiebre amarilla para controlar el actual brote. Tan solo en el estado de Río se han vacunado 8 millones de personas.